Pará Pará Locutor, tú que eres indispensable Música radial Locutor, tú que llevas alegría a los hogares Música radial Si pudiéramos fundar el día del locutor Sería Día glorioso Locutor, tú que recibes mil llamadas día y noche Día y noche Locutor, tú que llevas alegría a los pueblos Con su música radial Si locutor, con tu música radial nos hace soñar Fantasía 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 Pará Pará Locutor, tú que eres indispensable Con su música radial Locutor, tú que llevas alegría a los hogares Con su música radial Si pudiéramos fundar el día del locutor Sería Día glorioso Locutor, tú que recibes mil llamadas día y noche Día y noche Día y noche Locutor, tú que llevas alegría a los pueblos Día y noche Con su música radial Si locutor, con tu música radial nos hace soñar Fantasía 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 Gracias.